Este fin de semana Carolina Cruz y Lincoln Palomenke dieron a conocer las primeras fotos del rostro de su hijo Matías. Los orgullosos padres, quienes preferían mantener a su bebé alejado de la luz pública, nació hace un mes y medio en la clínica de Bogotá. Muchos seguidores de la famosa pareja querían conocer al primogénito de la familia y Lincoln fue el primero en mostrarlo en sus redes sociales, seguido de algunas fotos que compartió Carolina. Por supuesto, los comentarios de felicitación no faltan en las publicaciones. Netflix confirmó que el actor Diego Boneta será el encargado de interpretar a Luis Miguel en la serie sobre su vida. En la cuenta de Twitter del servicio de streaming le dio la bienvenida al actor al futuro proyecto. Además, Boneta también respondió con mensajes alusivos a canciones del Sol de México. La famosa cantante italiana Laura Pausini cumplió 43 años ayer, 16 de mayo. La artista europea es una de las cantantes femeninas con mayor éxito en la música latina y es reconocida por temas número uno como En Cambio No, La Soledad y Víveme, entre otras. Miles de internautas nos felicitaron por redes sociales al artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!